Este es el video de Informantes en Red. Estamos de igual manera organizando con todos los elementos de la mejor calidad estos juegos, con los más altos estándares de calidad para poder poner en alto, muy en alto el nombre de Veracruz y por supuesto de México. El subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, Caleb Navarro Closs, señaló que las obras de construcción, remodelación y rehabilitación para estos juegos serán culminadas y entregadas en tiempo y forma para la importante justa deportiva. Durante la sesión de la Comisión Interinstitucional para la Realización de los Juegos Centroamericanos, Caleb Navarro presentó el programa de calendarización de la entrega de obras y dijo que en Tuxpan ya fue entregada la pista de canotaje, al igual que en Jalapa, la alberca universitaria, así como el Centro de Alto Rendimiento y el Estadio Beto Ávila en la ciudad de Veracruz. Apuntó que durante el mes de octubre Veracruz cumplirá con la entrega de las instalaciones deportivas de nivel mundial. Estamos ya con lo que es la obra exterior y afinando algunos acabados en el interior y con esto estaríamos concluyendo, señor, con las revisiones que Odecave nos hará para poder certificar las instalaciones, entregando instalaciones con todas las certificaciones necesarias para tener unas competencias como nos las marca la Odecave. Por su parte, Jesús Mena Campos, director de la CONADE, destacó el trabajo conjunto entre las autoridades de Veracruz y las federaciones deportivas en la Organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. A partir de la próxima semana y hasta la inauguración de los Juegos, por lo menos todo el mes de octubre, hablamos de estar por lo menos una vez a la semana, uno o dos días, aquí en Veracruz acompañándoles a todos ustedes. Por supuesto que marca también una diferencia la manera de trabajo con las federaciones deportivas nacionales, esa es otra de las grandes diferencias respecto de los Juegos Anteriores que se organizaron aquí en México, porque vamos de la mano y vamos a seguir con la estrategia para seguir todos apoyando en lo que nos compete y lo que nos corresponde a estos Juegos Centroamericanos. Alejandro Valencia, informantes en red.